¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves nuevamente de Brevex News después de esa caída de culpa de Facebook, pero que Gumi pues al final es el que debe dar la cara. Ya no voy a ahondar mucho en ese tema y vamos con las coronas de Laswell y Regen, que aunque no es muy bueno, pues más vale tenerlo y no necesitarlo que ya saben. Elena pues va para puro tanqueo, puro y duro, Laswell va full ataque, full ya no estaría el límite y bestias, básicamente todos van igual. Excepción de Ayaka que pues no va a ser estallido límite, pero todos los que van a ser estallido límite y Axtar pues no importa, solo va a dar el Break, el Break y el Killer contra Humanos. Si bien fuera todos los demás van full ataque, full ofensivos y full Killers contra Humanos. Vamos a primer turno con Axtar, vamos a meter el Killer contra Humanos y lo demás la verdad es que no importa. Con Elena vamos a meter su Omni-Cover, su reducción de daños y efecto de zona, de campo de zona como se ve. Con Ayaka vamos a meter el Ampli de hielo y 3 Volt in Strike de hielo. Con Lastweb vamos a meter sus, no recuerdo bien que hace esto, pero pues sus amplificaciones de daño y un Absolute Mirror y con Itze vamos a meter Break de 99 y 2 Volt in Strike. Listo, con Axtar vamos a meter triple Absolute Mirror, Elena va a meter triple Volt in Strike. Consiguen Lastweb Limited, Ayaka su Magnus de Volt in y con Itze su límite también. Y listo, así de facilito, unidades de hielo, también las coronas, todos los Achievements, como se llaman, todas las misiones. Ah, el Lastweb fue el que hizo más daño, me sorprende, yo pensé que iba a ser Ayaka. Bueno, tanto tan infravalorado que lo tenía. Ahora sí estamos con el bastón enjollado, va a ser exactamente casi el mismo grupo, nomás saqué a Axtar porque pues ya no, ya no sirve de nada literalmente. O sea, a Regen va a ser lo mismo, más que en vez de Killer contra Humanos va a ser Killers contra Bestias. Pero todo va a ser igual, ofensivo, los que van a ser límite, límite. Y los Ayaka que no, pues nada más con los Killers. Y es lo que cambia de los demás también, solamente los Killers. Este jefe es un poquito más aguantador y no vamos a poder hacer todas las misiones porque son evocadores. Con Reigen vamos a meter límite. Con el Lastweb, vamos a meter, pues lo mismo, cooldown, magnus y absolute mirror. Con el N1 vamos a meter cover, reducción de daño y efecto de sonar. Con el Yaka ahora va a ser algo diferente. Va a ser el Killers. Killers para todos de 160 contra bestias. Pero también vamos a meter primero el amplificación de hielo. Y luego este Killer de 200 bestias, pero solo para ella. Y con Itzel lo mismo, break y doble vaulting. A Elena no recibió nada. Va a ser con Reigen su cooldown y doble absolute mirror. Con Elena, pues como hay un turno muerto, bueno no muerto, pero libre entre comillas, límite, para que haga un poquillo de daño. Lastweb, pues triple absolute yo creo, si no hay otra cosa que hacer, triple absolute mirror. Va a ser con Ayaka límite y con Itzel se le dé la gana. Va a ser daño a estallido límite y doble vaulting. Si, por fin, doñamos el super límite con Reigen. Con Elena, triple vaulting strike. Como se tardan. Con Ayakazu Magnus. Grandis, te lo vean, no, esta se me traigo cotrapeado los nombres. Con Se Limite y con Lastweb también vamos a meter su límite. Y pues se acabó, a pesar de que con Lastweb nunca pueden cadenar bien su límite. Pues ahí se, se fueron todos. Vamos a dar el daño otra vez, Lastweb y Reigen también me sorprende de Reigen. Yo creo que no tengo mi percepción, en la realidad está muy alterada. Lamentablemente este, pues que flojera estar armando equipo de vocación. Pero bueno gente, gracias por ver, que estén bien y nos vemos en la próxima.